Que todo, que todo, que todo, compañeros, compañeros Izquierda, derecha, atrás y coja Aquí estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde los esteros Con todas las people más animadas Aquí están las reinas de las tardes Ernesto, gracias por tu música, pero me traje el parlante discotequero, escucha Izquierda, derecha, atrás y coja Ñañito, aquí tenemos música, chisma y debate. Les presento a mis reinas. Aquí está la madre símbolo. Ella es Jenny. Zapateando, zapateando. Ñañito, zapateando. Así como baila, tiene la lengua afilada. Por acá tenemos a mi amiga, trencitas. Melanie, por acá. Diana. Diana, zapateando, zapateando. Zapatea eso. Por acá tenemos a María José. María José, zapateando, zapateando. Y por acá. A Yamile. Eso, eso, ve que es el paso. Eso, amiga, Dios mío. Así como bailan, así también van a hablar en el programa. Pero no estoy sola, estoy acompañada de René, René izquierda. René, René. La desmayación. Páreme la música, la desmayación. Pero, ¿qué pasa? A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué Jenny se desmaya cuando ve al hombre? Que me emociona. ¿Se emociona? Me emociona. O sea, que usted lo quería ver a él. Claro, quería conocerlo en persona. Quería tocarlo. Y abrazarlo. ¡Ah! ¡No! 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 Oigan. Seguro, por aquí estoy en la chisma del barrio. Compartiendo un momento maravilloso con todas las amas de casa. Hoy puedo estar aquí, pero quizás mañana puedo estar por allá por su barrio. Me están haciendo... O por el panel. O por el panel, quizás. Mañana. Ahí, ahí, ahí. Vas a dejar callados a muchos. Por supuesto. Así que, por favor, pongan un título bonito cuando se refieran a Renier Izquierdo. A ver, yo voy a estar por aquí haciendo los quehaceres de la casa. Ustedes disfruten, chimben, todo lo que ustedes quieran, porque yo les voy a hacer todo aquí en la casa. Lo que usted me pida, yo se lo voy a hacer. A ver, primera petición. Quiero que me haga todo. ¿Tiene masajito? ¿Tiene masajito? Un poquito. A ver, ya siéntese. Ella es la madre símbolo de la cooperativa 25 de septiembre. Siéntese aquí, por favor. A ver, présteme la escoba. Téngamela aquí, por favor. Renier, ¿estás listo y preparado para darle un masajito así al estilo cubano, muchacho? Por supuesto, porque la veo muy estresada. Aquí estamos para relajarla, mis señores. Disfruten, porque este es su día. Porque es el día de las madrecitas. Ernesto, ponme la canción sexy, sensual. Renier Izquierdo, dándole masaje. Eso. A nuestra madre símbolo. Relájese, relájese, la nota tensa. Si está bien, está aumentando, está aumentando el ritmo cardíaco. Cuidado, por favor. Eso, relájese. Si me desmayan, me desmayen sus brazos. Uy, ella aprendió de la mejor maestra, la desmayación. A ver, desmayese. Las chicas también, ¿qué quieren, chicas? Yo también quiero. ¿Qué quieren? Yo quiero masaje. Que me cocine. Que le cocine. Que me barre. Que me planche. Ella quiere todo. Espérense, chicas. Un ratito, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa en este momento. No comercial. No sé qué es especiales porque esto es la chisma del barrio. Tengo visita. Venga, venga, amiga. Pase. Pase adelante. Ah, ya. Ya viene la people. Se suma el pelotón de la chisma del barrio. Continúen. Ay, Dios mío. Ustedes relájense tranquilos. Vamos a pasarla bien. Espérense. Hay tiempo para todas. Hay tiempo para todas. Renier, las chicas también están reclamando porque quieren masajes de ti. Por supuesto, hay tiempo para todas. No se preocupen, que esto recién empieza. Vamos a estar aquí. ¿Qué le baile? Yo lo presto. ¿Qué le baile? Claro. A ver, Renier, ponte ahí. ¿Qué le baile? Por favor. A ver. Un ratito. Primera petición para ella. ¿Cómo le gusta que un hombre esté barriendo la casa? ¿Cómo le gusta verlo? ¿Cómo? Como bailando. Espérate. No la tapes. No la tapes, Renier. ¿Qué dice? Sexy. ¿Qué quiere usted? Estilo sexy. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? ¿Cuánto me pone usted? Yo 25. 25. 72. No me gusta. ¿A tú? Ah, está bien. 72 años. A mí me encantan mayores. Me gustan mayores. ¿Le gusta mayor? A ver. Por supuesto. Ahí. Le voy a barrer la casa. Le voy a barrer. Por favor. ¿Cómo quiere que lo haga? Lo estoy haciendo bien. Yo le puedo barrer, le puedo limpiar, le puedo cocinar, le puedo fregar, le puedo hacer todo. Pero por aquí también. Con esa chica. Chica, mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Espere. Párenme la música un ratito. Llegó la pipa. Llegó el refuerzo. Es que, amiga, eso. ¿Eh? Ya vamos, ya vamos. Llegó el refuerzo.